Hola Youtube, bienvenidos a mi canal Shopping con Belén Muchas gracias por estar nuevamente conmigo Hoy os traigo los 7 días 7 outfits Mis personas auténticas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien Para los que no me conocéis, si habéis pinchado el videito Me presento, yo soy Belén y este es mi canal de Youtube Shopping con Belén Y aquí vais a encontrar un montón de cosas para que paséis ratitos entretenidos Haul, shopping, decoración, belleza, sorteitos Yo os digo, para que lo paséis súper bien Y las que estáis conmigo desde siempre, que muchísimas gracias, que os quiero muchísimo Pues bien, los outfits que he preparado esta semana los he basado en un tejido Que es el terciopelo Terciopelo, también llamado Velvet O sea, con raíz de la película Blue Velvet, Terciopelo Azul Cuya protagonista Isabella Rossellini, ese un poco thriller, ¿no? Así, me acuerdo yo de esta película, estaba muy chula También llamado Belluccio en italiano Velo, perdonad mi francés En francés Pues bien, este tejido de terciopelo es un tejido Pues dicen que es el rey de los tejidos del otoño-invierno Bueno, es el más elegante, dicen también, del fondo de armario Es el típico tejido de las fiestas ¿Vale? De esta época festiva Aquí os dejo el videíto Pues si no habéis visto que os hice este miércoles De 20 outfits navideños Donde hago muchas combinaciones con cositas de terciopelo Porque ya os digo que para las épocas festivas va súper bien Y es un tejido Pues que también está hecho Está tejido Los hilos que entrelazan este tejido Pues son de pelo corto Se le llama a este tejido velludo ¿Vale? Porque parece que tiene vello Es muy suavito Al tacto Ya os digo Es muy glamuroso Y bueno El negro pues es el más habitual del color del terciopelo Aunque hay muchísimos más colores Cada vez hay muchos más Este terciopelo También está asociado mucho al ambiente nocturno Aunque no es así También en diario En el día se puede poner este terciopelo Imaginaros un look para oficinas Se puede utilizar el terciopelo Pero es verdad que no hay que sobrecargarlo muchísimo ¿Los orígenes de este tejido? Pues nos vamos allá por el siglo XVIII Y bueno Tienen su origen en el lejano oriente Aunque Ya en Egipto Antiguos faraones Llevaban un tejido muy parecido al terciopelo Y estamos hablando de hace tres mil años Luego también la época medieval Se ha visto este tejido Porque es un tejido así como muy iligreante Muy realesco ¿No? En los trajes militares En los trajes de los nobles Entonces bueno Es un tejido que es bastante caro Es al igual que la seda Ya os digo Es un tejido más suntuoso Y bueno Siempre se ha considerado Pues muy glamuroso Los diseñadores de alta costura Utilizan mucho este terciopelo Este tejido de terciopelo Que lo vemos De muchos tipos Elásticos Los vemos también gofreados Que son estos que tienen Pues el relieve No el estampado en relieve Estampados normales Lisos Bueno Hay muchos tipos Y muchísimas prendas Vestidos Monos Chaquetas Pantalones Faldas Accesorios Complementos Bolsos Zapatos El terciopelo Ya se ve en todos los artículos Tanto de ropa Como ya os digo Accesorios Y complementos ¿Cómo combinarlo? Pues hay muchas combinaciones Según los entendidos Bueno Las combinaciones mejor Con las que queda el terciopelo Por ejemplo Con unas botas plateadas También un traje de chaqueta De pantalón Y chaqueta de blazer También se queda súper bien Una americana Con unos jeans También Dicen los entendidos Que estas combinaciones Son las más idóneas Yo las que voy a hacer Pues como siempre De mi fondo de armario He sacado cositas de terciopelo He intentado coger alguna Que no sea para que no sean todas En color negro Y ya os digo que las voy a combinar Entre sí Para ver Que al final Que combinaciones Son las que mejor se quedan Otra cosilla Antes de terminar Y es que quiero darnos consejitos Porque El terciopelo Es Ya os digo Un tejido Que es bastante delicado También a la hora De cuidarlo De limpiarlo Y es que Hay que protegerlo Mucho del sol Y del calor Porque esto lo puede estropear Si Si cae alguna manchita En el terciopelo Pues Esto hay que limpiarlo En seco Vale Hay que limpiarlo en seco Y no con productos abrasivos Luego Es un tejido Que tampoco se puede planchar Y es mejor utilizar Un vaporizador Una vaporeta Una Para Pues para Quitarle arrugas Si tiene Con este vapor Y luego también Pues es un tejido Que Bueno Que A veces Sobre todo el color negro El polvito Que cae Se nota un montón Pues un cepillo blando Con cerdas suavitas Para limpiarlo Y no estropearlo Así que bueno Ya sabéis Como cuidar También el terciopelo Y nada Vamos a ver los outfits Que he preparado A ver si os gustan ¡Suscríbete! 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 Bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Pero antes de terminar Tengo que hacer el sorteito De la cajita de Beer Bosch Del mes de diciembre Que está súper chula Así que voy a ello Voy a hacer el sorteo Por la página web de sorteados Aquí ya estáis incluidas Todas las que habéis cumplido Los requisitos Habiendo un total De 352 participaciones válidas Os recuerdo que Para que las participaciones Sean válidas Hay que cumplir Los siguientes requisitos Estar suscritas A mi canal de YouTube Shopping con Belén Y darle like al vídeo También tenéis que seguirme En mi cuenta de Instagram Belenrod Princess O Shopping con Belén Una de las dos cuentas cualquiera Porque ambas están asociadas Y también tenéis que mencionar A dos amigos Cuántas más menciones hagáis Más participaciones podréis tener Pero no podéis mencionar Cuentas famosas Ni repetir cuentas de amigos Dicho esto Voy a proceder al sorteo Muchísima suerte a todas Y la ganadora del sorteo De la caja de Birbosh Del mes de diciembre Es Lucía PRZZ Enhorabuena Espero que la disfrutes Y estamos en contacto Para poder hacerte el envío Enhorabuena Espero que la disfrutes muchísimo Y a las demás No os preocupéis Que os lo digo siempre Que voy a hacer mucho más Sorteos en el canal En este mes de diciembre Hay algunos más Que os avance Y voy a seguir haciendo Sorteos Pues bueno Para intentar haceros felices A las máximas posibles Porque bueno Me encanta haceros felices Personas auténticas Maravillosas Pues nada Que me dejéis en comentarios Que outfits de estos Os ha gustado más Lo comentamos Y cualquier cosita Que necesitéis Ya sabéis Donde me tenéis Espero que también Papá Noel Os haya traído Muchísimos regalos Y bueno Y más adelante Os voy a hacer un videito De cuáles son Los que me han traído a mí A ver si también Os gustan Y mis personas auténticas Que seguís pasando Felices fiestas Y lo paséis súper bien Y cuidaros también muchísimo Podéis darle a me gusta Dejar un comentario Si lo compartís A lo agradezco de corazón No olvidéis seguirme Mi cuenta de Instagram BelenRotPlintes Y suscribiros a este canal Si aún no lo habéis hecho Podéis activar la campanita Para que cuando yo suba Un nuevo vídeo Y llegue un mensajito A vuestro móvil Y lo que os digo siempre Sed felices Cuidaros muchísimo Y nos vemos en el siguiente vídeo Os quiero ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.